Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestro apoyo incondicional y entusiasta a Madrid del Cine es consciente de que la proyección del cine español a compradores, inscritores y periodistas extranjeros ofrecen también la posibilidad de mostrarlos nuestra ciudad, nuestra enorme oferta cultural y la apuesta de futuro que todos los ciudadanos han realizado por la capacidad de nuestros países. Trataremos entre todos de que durante estos días los compradores, productores, asur muitoadores y periodistas extranjeros que venden a Madrid a conocer nuestro cine se encuentren como en casa y regresan a sus países, unos con las paredes cargadas de cine español para estrenar a todo el mundo y otros hablando y escribiendo de las excelentes de nuestro cine y también de la ciudad de Madrid como gran espacio de acogida. Serán tres días intensos hasta que el 10 de junio cerremos la edición con la tradicional fiesta de despedida que este año se celebrará en el marco de los jardines municipales de Cicero Rodrigo. Tres días en los que nuestra ciudad se convertirá en aficionas de todos aquellos interesados en nuestro cine y la mejor plataforma de despliegue para el cine. Este año en el que recientemente hemos finalizado la quinta edición de Documenta Madrid, el Festival Internacional de Documentales de nuestra ciudad, se da además la feliz coincidencia de que el alineamiento gracias al incluso promotor de Madrid y UV presenta por primera vez los screenings seis películas documentales producidas por la televisión digital de la ciudad de Madrid. Una de ellas, la dirigida por José Luis Procterionales, que también nos acompaña, el primer siglo del grado, formada parte de las sesiones de proyección. Ojalá que tanto de esta película como de las cuarenta y dos restantes que participan corran la mejor de las suertes posibles y que los resultados económicos de este año sufren todos nuestros espectáculos. Este es nuestro deseo y para ello exponemos a todos nuestros madres y sus madres. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros se han comenzado nuevamente para reiterar, personas, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto que este encuentro sirve no solo para bendecir, sino también para mostrar lo bueno de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y de invitar a entidades de los rodajes en este interés. A continuación, Jaime Montalvo, entrenándose con nosotros, como nuevo director general del IPEX, y también agradeciéndole el convocante. Muchas gracias, entero, autoridades, señoras y señores, buenos días a todos, y muchas gracias por su presencia en este acto. El nombre del Instituto Español de Comercio Exterior desea, en primer lugar, el CITAC a las instituciones y organismos que, junto al IPEX, forman parte del Comité Organizador de Madrid de Cine, Spanish Living Springs, con lanzamiento de esta tercera edición de la Nación. Creo que se puede asignar que el programa que hoy volvemos a poner en marcha se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes del año, para el Cine Español, algo que viene refletrado por la creciente presencia de clientes extranjeros en el mismo. Durante los tres días de duración del evento, congadores internacionales, empresas de ventas españolas, productores españoles, y Ciencia Internacional tendrán la oportunidad de visionar más de 40 largometrajes sobre el reciente de nuestro cine, negociar la adquisición de derechos para los países extranjeros y mantener entrevistas con los directores, actores y actrices de las películas que serán, además, estrenadas próximamente en nuestros principales mercados objetivos. Se prevé la asistencia de 148 compradores procedentes de 36 países, a los que hay que añadir una alentena larga de periodistas extranjeros que cubrirán para la prensa especializada mundial todo lo que suceda en Madrid entre el 8 y el 20 de junio, como ya nos ha adelantado el presidente Pantale. Yo creo que no cabe duda de que, tras dos éxitos a las ediciones, Madrid de Cine se ha consolidado con un encuentro de profesionales del sector, que con el apoyo de las instituciones que hoy estamos en esta mesa, de las representadas y también entre nosotros en el auditorio, hemos contribuido a convertir en una citaria muy diferente de los contadores internacionales. Constituye también, como bien saben, una de las prioridades del INTEX en su apoyo a la internacionalización del sector y lo consideramos, en este sentido, una apuesta muy acertada en el principio. Como bien conocen, el objetivo del INTEX es el apoyo a la internacionalización de las entidades españolas y dentro de ellas, la industria audiovisual ocupa desde hace unos cuantos años ya un lugar importante en las políticas de promoción de institutos. Llevamos trabajando con el sector audiovisual desde el año 95 y en los últimos años hemos intensificado nuestros esfuerzos con el Plan de Internacionalización de las Industrias Culturales 2007-2009 que ha supuesto un enorme esfuerzo económico y una apuesta decidida del Instituto por estas industrias, entre las que tienen un lugar privilegiado, lógicamente, el audiovisual en general y en particular. Entonces, este plan es el que tenemos de reforzar, como he dicho, el nivel internacional de las empresas y producciones audiovisuales españolas y reforzar su imagen en el exterior. Sin ánimo de estudiarme, demasiado voy a citarles las principales líneas en que se compone. Por un lado, estamos realizando un consejero de esfuerzo en adaptar los programas que tenemos de iniciación a la internacionalización de las empresas audiovisuales informando específicamente a especialistas que son los que van a desarrollar los efectivos programas de empresa. Por otra parte, estamos reforzando también los accesos formativos del plan y, en ese sentido, estamos poniendo en marcha programas específicamente creados para las empresas culturales, en lo de las audiovisuales, como el programa de formación y asesoramiento legal y el programa de asesoramiento para la internacionalización a través de la empresa. Insistimos, por otro lado, en la mejora de los aspectos informativos, tanto en lo que se refiere a un mayor conocimiento de la oferta audiovisual internacionalizada española como en un análisis conmemorizado a la demanda exterior a través tanto de nuestras oficinas comerciales como el de capital humanos que hemos puesto a disposiciones de plan, que son un programa de becarios especializados en industrias culturales que están situados en él. Asimismo, podemos destacar nuestra participación en los principales mercados del cine, bien conocidas, las cintas de Cannes, de Afín, Hong Kong, Los Ángeles, en fin, podría citarlo. Todo ello hacemos bajo el lema Cinema, Qualify. Y en el nivel empresarial estamos apoyando a nuestras empresas y operadores en su acción de becas internacionales a través del programa de apoyo al producto audiovisual. Estas actuaciones se completan con un refuerzo de las acciones de comunicación que son importantes para intentar dar una mayor discusión a nuestro sector audiovisual y con ellas, con ese marco, destacan acciones de tipo publicitario, medios especializados extranjeros, elaboración de guías, merchandising, acciones de relaciones públicas. Ya por último, quiero destacar los denominados que llamamos escaparates del audiovisual español, que son hasta ahora cinco y donde se ofrece al cine español. En este marco, uno de estos cinco es el programa Madrid de Cine, donde nosotros hemos hecho un esfuerzo aún mayor y que es en el que hoy podemos connaturarnos de ver esta tercera edición. No puedo ya, por último, sino reiterarles el compromiso del ICEX con esta iniciativa y agradecer a todas las instituciones presentes su colaboración, tanto a aquellos organismos que han sido coorganizadores y patrocinadores de este evento, como a las empresas de servicios que van a participar y en particular a los dos aficiones, el grupo Renoir y el grupo Ceresol Medio. Finalmente, pues, centrales mi deseo y nuestro deseo, nuestra convicción de que Madrid de Cine, España y Spinos Grings, devolverá a ser todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvo. A continuación, va a tomar la palabra Fernando Lara, que yo que anunciaba que ha habido un problema en el acto oficial y la presidenta de la Comunidad de Madrid no va a venir a causar porque está retenida, no sé si es la palabra más que consuma o síntice del acto, allí van a comunicar que es imposible, por lo cual yo les pediré al final un pequeño atraco al consejero de Economía y Nueva Corte de la Comunidad, Fernando Lara, que en este caso, se le toca a sustituir a la presidenta. Fernando Lara, nuestro amigo de Cine en el Ministerio, director general del ICA, que ha tenido todo el peso en la elaboración de una ley aprobada por el Parlamento, una ley aprobada por el Parlamento, español con cero votos y contra, tiene la palabra. Gracias, Fernando. Todas estas cosas de uno de nuestros amigos en el Ministerio, el presidente, Rebuso Matias, que no me acabo de decir, soy un presidente matiado. Soy toda la vida un defensor del cine español desde un sitio desde otro y ahora me toca en los últimos años que no me gusta hacerle dedicar y lo arrojó, justosamente, pero sin conexiones de ninguna otra cosa. Don Cuny, las primeras palabras que tratan de ser breves, porque todos estamos apresurados, un saludo a todos ustedes, un saludo a todas las instituciones, un saludo a la mesa, y agradecerles el apoyo, como se ha hecho también por parte de mis compañeros en esta misma mesa, porque creo que, pero verlo aquí al principio, es un ejemplo de coagulación feliz y generosa entre las diversas instituciones y las ciudades. Quiero decir que, en ese sentido, cuando es un objetivo común y se suman diversas voluntades, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista de la identidad, el proceso de signo, me parece que es un manzal que los resultados sean acordes a lo que se han pretendido y es mucho más fácil conseguirlos y ese tiene consenso que nosotros se lo impiden. Yo creo que habría que hablar mucho de la internacionalización del cine. No es el momento, seguramente, por falta de tiempo, pero me sorprende cuando recientemente se dice que en el Festival de Cannes no había cine español. No, en el Festival de Cannes había ocho películas españolas, ocho películas de nacionalidad española. Lo que sucede es que la globalización y la mundialización del cine hace que muchas veces de estas películas sean en coproducción con otros países dirigidas por analizadores y otras latitudes interpretadas incluso por el presidente del Brasil y el campo y sobre todo por gentes de otros países. Pero sí, hay una participación española. Es curioso que cuando L.G., la película que se presentó en el Festival de Berlín, se dijo, no, es una película íntegramente norteamericana, no es española, teniendo directora y protagonista española como la Alfa Suiza, Luis Luis, pero lo recluso. Cuando es al contrario, parece que tampoco son españolas. Entonces, yo lo que creo es que la internacionalización hace que concluyan productores, que concluyan capitales, que produjan esfuerzos de diversos países para llevar a cabo unas obras que cada vez es más difícil producir en los mercados internacionales, que son los mercados que no nos han hecho expeditos y donde se producen una serie de muchas descripciones donde además los productos nacionales tienen que llegar hacia otros países y competir por unas márgenes estrechas de comercialización. Evidentemente, en cada que una película íntegramente española que alcalde su ser, la película de Algar Serra de producción catalana pero también había otras películas igual que sugería con la panoplia de obras que iban a las diversas secciones donde a veces había cinco o seis años que estaban involucrados en su producción. De ahí, de esas dificultades del mercado, de esas dificultades de la internacionalización del cine, de ese cada vez carácter más competitivo que surge ante las películas que tratan de introducirse fuera de su país, nada de la importancia pero yo de los screenings del cine español. Los screenings que llegan a su tercera edición de ICA del Instituto de Cine apoyado desde su comienzo, desde la primera edición y que se siente feliz de seguir apoyando a lo largo de su desarrollo con estas cifras de crecimiento y con estas cifras de mejora que estábamos comentando. Como saben ustedes, la labor del ICA del Instituto de Cine tenemos una labor comercial y nosotros no vendemos películas, nosotros tenemos una subdirección general de promoción y de relaciones internacionales encabezada por Pilar Torre que está con nosotros y también el miembro del CONUTE, organizador de estos screening donde hay personas tan conocidas y tan necesarias para el mundo de los festivales como es Manuel Llamas como también dentro de una parte europea el trabajo de Rosario Albuquerque en la Unidad del Apoyo o de Cristina Hernández dentro de la media vez de la oficina de la media vez como punto de contacto con todo lo que se pone en el mundo europeo de los apoyos europeos desde que hay todo un complejo de sistema por el cual el ICA trata de apoyar esa promoción cultural pero difícilmente se llegará a una promoción comercial si previamente no ha habido esa especie lo que se ya lo he dicho de lluvia fina no como la de hoy sino más fina que hace que se vayan conociendo las películas gracias a muestras certámenes festivales una labor internacional callada una labor internacional muchas veces no suficientemente destacada pero que sin embargo hace que los cientos festivales de todo el mundo tengan el apoyo del fin español donde tengamos colaboración con otras instituciones empezando a nosotros y fundamentalmente el ICES no se están que son la entidad de muchos en festivales como Berlín o festivales como Cannes o festivales como Toronto quiero decir que hay una labor muy lenta en ocasiones que luego presupone que haya una labor comercial que sigue después de esa labor cultural o se conjunta los dos en una labor paralela pero coincidente en sus últimos términos yo creo que no es un secreto que el actual ministro de Cultura de San Antonio Molina tiene entre sus objetivos también ha sido una trayectoria anterior y importante en el Instituto Cervantes como el Instituto Cervantes una profunda propagación de la cultura española incluida al cine en el mercado internacional con los horizontes internacionales tanto culturales como en la traducción posterior económica yo creo que en ese sentido hay una serie de iniciativas que simplemente dejaré en busca aprovechar la ocasión para hacer propaganda como saben ustedes y seguramente han dicho ustedes antes precisamente de estos sujetos que nos esperan hacemos un segundo encuentro en la primera que nos han pasado hace dos años con la industria cinematográfica francesa fundamentalmente para el tema de las reproducciones y la institución a lo que incorporamos son los aspectos nuevos lo que llamamos jóvenes talentos la presencia de nuevos actores que no son tan conocidos en Francia como en España o en España como en Francia como también tendremos un encuentro con la industria de cine brasileña en noviembre como también renovaremos el que vemos celebrando con Portugal y una cita muy especial como será el Congreso de la Cultura Iberoamericana que tendrá lugar en México México en el Instituto Federal en México entre el 1 y el 5 de octubre donde precisamente se trata de todos juntos todos los países iberoamericanos es decir Latinoamérica más España y Portugal de tratar de buscar soluciones culturales pero también industriales a lo que supone sobre todo la distribución del cine fuera de nuestras latitudes es indudable que los screening aportan la posibilidad de que votadores 30 agentes interesadas en el mundo del cine español vengan hasta nosotros también nosotros vamos fuera como decía antes también dentro de poco hay la iniciativa en Los Ángeles una muestra importante del cine español pero tenemos que un poco de la mano como vamos en esto es decir esa cultura esa industria que antes se decía es decir esa industria es cultura es un tópico que es un tópico que refleja la realidad y yo creo que en ese sentido tenemos que hacer frente a una internacionalización donde esta cultura y la industria tienen que cada vez más juntas dentro de lo que se llama el panorama de las industrias culturales y esto que no quiero alargarme más yo creo que los humanitarios es este apoyo los humanitarios que además siempre tienen dudas que lo planteen yo creo que una vez más seguimos avanzando es decir frente a visiones un tanto apocalípticas un tanto negativas que son muy proclives dentro del cine español ahora ya hay otro panorama ya hay iniciativas como esta ya hay unos agentes de ventas internacionales que se preocupan de nuestras películas ya hay una presencia en los mercados ya que nos conoce de manera mejor ya hay también agentes de ventas extranjeros que se interesan por el cine español hay también una penetración continua y esa presencia continua en los mercados hemos avanzado hemos avanzado incluso en la cuota del mercado hasta el 30 de abril la cuota del mercado del cine español era 17,2 es decir el doble de lo que por estas mismas fechas teníamos el año pasado y esperamos que esta cuota se mantenga y se posibilice incrementen no veamos solo lo negativo del cine español hemos tenido un cine español fiscal tenemos una progresiva presencia en los mercados tan competitivos y tan difíciles tenemos un cine español en el negocio y un cine español y avanzando paso a paso de la cultura de la industria muchas gracias Fernando vamos a recopilar la mesa para invitar a don Fernando Merri a criticar sus palabras y luego pasaríamos al turno con los que hay en el caso por si alguien quiere a los que nos invitamos primero a los que esperaba pero los que necesitamos antes el representado como consistente y también asace como economía y consumo estábamos al día para abrió la canigrama para 이상 Le va a dar la palabra. Y desde la Consejería de Economía y Consumo, estamos intentando ayudarlo desde otro punto de vista, que es hacer que una actividad de valor añadido, como es el cine, tenga una representación importante en la economía marquina. Para eso estamos trabajando a través del programa Madrid, de la mano de FEIM, estamos haciendo viajes y encuentros empresariales a sitios como Los Ángeles en Nueva York. Estamos, después, por otro lado, trabajando en lo que se refiere a la creación de la clase de audiovisual. Y después, en tercer lugar, estamos ayudando a Madrid en cine, que es lo que nos ayudó hoy. Por eso creemos que Madrid sea la plataforma internacional de promoción del cine español, que es un motivo de satisfacción para los madrileños. Porque a Madrid le corresponde el 57% de todo el empleo del sector audiovisual y que la Comunidad de Madrid obtiene el 47% de toda la facturación del sector. Madrid, que es una comunidad abierta, dinámica y creativa, es, sin ninguna duda, una buena plataforma para la proyección internacional de nuestro cine y para que los medios de comunicación internacionales se acerquen a nuestros productores, directores y actores. Quiero reconocer el buen trabajo que la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles ha hecho para preparar esta tercera edición de Madrid de Cine. Y así, Papay, conocedora de las necesidades de la producción española y a la vez experta en la nutrición de la distribución internacional, ha realizado una intensa labor en esta tercera edición. Así pues, mi enhorabuena a todos los tipos de comunicación. Ya he dicho que Madrid el Cine es un elemento nacional de interés para todo el cine español, que acogemos encantados en la Comunidad de Madrid. Pero es que además el sector audiovisual tiene un interés económico significativo, incluyendo otros sectores industriales, y que llena una parte especial de la vida cultural de nuestra comunidad. Este evento que hoy presentamos es dirigido a la referencia del cine industrial cinematográfico, y estoy seguro de que va a ayudar a que el cine español esté más presente en los canales de distribución internacionales, ya que por otra parte se incremente la realización de reproducciones con otros países. Toda la ayuda que podamos prestar al cine español siempre será poca. Se trata de un producto cultural difícil de crear, costoso de realizar y con vitalísimo la guantiza. La coordinación y cooperación entre las distintas administraciones públicas, entidades empresariales, y demás instituciones y organismos vinculados con la cinematografía son fundamentales para ayudar a nuestro cine. Creo que es un buen ejemplo de cooperación a seguir en este tema de Madrid del cine. Quiero dedicar unas palabras a la figura de los productores auténticos protagonistas de las 43 películas españolas que se van a predicar en la presente edición. Los productores son merecedores de un inmenso respeto y admiración, ya que son quienes asumen un indiscutible riesgo para lograr que las ideas y las creaciones de los artistas lleguen a los pantalones. Su labor consiste en elegir un proyecto secuestario y grupos lograr que la película se puede distribuirla y exigirla. En fin, son los auténticos héroes culturales capaces de aunar su condición de hombres de la industria y de caroes artistas. Para terminar, quiero reiterar mi presentación y mi agradecimiento a todos los que han participado en la preparación de esta tercera edición de Madrid del cine y también dar mi más cordial bienvenida a Madrid y a todos los compradores internacionales y a todos los periodistas extranjeros que durante los próximos días 8, 9 y 10 de junio convivirán con nosotros. Y ellos, testigos directos, podrán comprobar todo lo que tanto Madrid del cine como la visión de Madrid tienen que ofrecer a quienes nos visitan. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Hace muchos años que no oía hablar bien de los productores, especialmente en el mundo del cine, lo cual es agradecer. Y hace unos dólares, antes de lo dicho, que también ha dicho que no es su función ser comercial desde el Ministerio de Cultura, la verdad es que ha hecho una exposición donde realmente ha mostrado que si es lugar y comercial es una vez al decir español y eso también se agradece. Llegamos a disposición por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos puesto en la documentación. Es una asignatura menos pendiente que antes de los servicios. Digo, hablando en serio, es decir, creemos que el cine español puede tener un mayor recorrido fuera. El mundo del cine está cambiando, eso no hace falta que se diga aquí. No se está cambiando simplemente porque la gente vaya menos a las salas, si están subiendo las salas y vea más películas y televisión, es que el tiempo que se dedica al consumo, al ocio, al consumo de ocio en los hogares y en los hogares, está cambiando realmente. Las pantallas cada vez más pequeñas van recibiendo cada vez más atención tanto los ordenadores como la telefonía móvil. El cambio de producto audiovisual es brutal. Y la globalización también de alguna manera es brutal. Es decir, ustedes saben, una película americana normalmente se recaudaba el 70% de los ingresos de los Estados Unidos de América. Y en este momento se recaudan 30% de los Estados Unidos y si quieren tener un éxito debe recaudar el 70% de la vida. Pero desde luego ni los españoles ni los europeos estamos dispuestos a poner solo el mercado. tenemos capacidad de producción, estamos demostrando que lo hacemos saludablemente bien. La asignatura pendiente en cuanto al éxito que necesitamos y menos pendiente en casi los años porque creemos que en este caso, gracias a la ventana, que significa que el clínico de Madrid tiene, se está exportando mejor, pero todavía queda recorrido. Los datos de la anterior convocatoria. La anterior convocatoria, como ponemos la ocultación, aclaró 138 compradores de 33 países diferentes. Se exhibieron en los cines 56 títulos. La biblioteca realizó 117 visionados de las películas disponibles. Hubo prensa internacional de 5 países europeos. Y el número de películas a los que la prensa internacional realizó Yanke, con entrevistas de actores y directores, como antes me refería, fueron 12. Las cifras económicas no las tenemos, porque muchas de ellas pertenecen al secreto de su marido. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero continuar con las preguntas. ¿No es una reiteración, creo que es la primera sesión, no? Sí, una pregunta es una que es la reiteración sobre una fórmula de pirario, creo que es por el año. Gracias, señor Manuel. Gracias desde la propia constitución a las productoras, los señores de los profesionales integrados que han estado ilegal robando los derechos a sus empresarios. Algo que se ha robado la teoría de este siglo, y desde luego creo que es tan grave que las películas estén en el programa, empezaron hace dos años, yo creo que el cáncer de la piratería, en el tema de la música digital viene a partir del 2000, en el tema del cine viene desde el 2005, en el 2005 estábamos escandalizados porque se hicieron en el 2006, perdón, se hicieron 132 millones de descargas en España, y en el 2008 vamos camino de que se hagan unas estimaciones, casi 600 millones de descargas ilegales. Y eso consiste, lógicamente, con la parte de lo que nos significa, de lo que es la recaudación de IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de piratería, que para mí es piratería con mayúsculas, lo que hace es que cualquiera que ve una película descargada de manera ilegal, deja de pagar por una película del fin, o sea, que el daño es letal, es directo, o sea, pero ya no la va a ver de esa manera. Yo sigo pensando que es nuestro principal cáncer, y que ahí, de hecho luego, no me parece que sea distribuido ilegal, para mí es piratería, pero lógicamente puede utilizarse. Y yo creo que, sin ninguna duda, es el de los becarios. En cuanto a lo de los becarios, pues está muy grande, y bien el sistema no solo con el IPEX en este caso, sino que con otras instituciones también está muy grande, y desde luego, yo creo que ha tenido sus éxitos, estamos creciendo, y por lo tanto, me parece que es una práctica así que también. Bueno, yo únicamente añadir que lo que se anunciaba en 2006, se puso en marzo en 2007, que es el plan macro-sectoral que llamamos de apoyo a las industrias culturales, Es un plan, como he citado antes, con el horizonte de 2007-2009, es un plan macro-sectoral que llamamos, y el programa de becarios, lógicamente se ha ido desarrollando de una manera gradual, es decir, lo hemos, lo estamos ya criticando, en nombre de becarios que tenemos, y por supuesto, diversificando los países, donde estos becarios van a desarrollar su labor, que además ha sido simultáneo con, simultáneo, aunque esto ya es más reciente, de lo que he hablado de las cuestiones del asesoramiento a las empresas, que es un asesoramiento legal, que es un asesoramiento muy importante, y en el programa IPEX, que es el programa de apoyo a la implantación, a la primera implantación comercial de las empresas, pues está durante este tiempo formando a los que van a asesorar, y claro, esto es un proceso que toma los viejos, pero que ya está entrando a punto, porque las empresas están ya desarrollando esos planes, y en algunos casos ya los hemos puesto en marcha. Así que, bueno, lo que existe presupuestariamente para el Instituto, se ha notado como el que más, estoy refiriéndome al programa de industrias culturales en general, en el cual la audiovisión, que las audiovisuales llevan a dar un término. Sí, sí, nosotros tenemos, el director de la división a lo mejor nos puede dar algún, o puedes, por favor, Juan Miguel Martínez, que es el director de la división de, 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 de la cultura de delitos. Sí, bueno, los programas, los programas que pueden tener acceso, son para las empresas, o sea, todas las empresas audiovisuales tienen acceso a ellos, y son dos tipos de programas. Un programa de carácter legal, de asesoramiento legal, de todos los aspectos que, bueno, que eso quiere decir de virtual, de recursos individuales, de venta de derechos, de contratación, etcétera, y el primer curso empieza el 12 y 13 de junio, lo desarrolla en una metodología específica, que consiste en asesoramiento de carácter general, sobre lo bien intelectual, asesoramiento específico, sobre las necesidades de las empresas audiovisuales, y luego, otro grado, que tienen a disposición las empresas, con un bufete, que en este caso es la red, que lo llevan. Y el programa tecnológico, es un programa que nosotros ponemos en marcha, a partir del 1 de octubre, que están trabajando ahora, sobre la metodología aplicar, es asesorar a las empresas, en todos los aspectos tecnológicos, que debe tener una empresa, a todos los tiempos actuales, desde temas de digitalización, desde temas de creación de web, profesionalmente en web, acceso a plataformas digitales, y otros aspectos. que es un asesoramiento, con la empresa que lo va a desarrollar, que va a través de internet, y estamos trabajando en ello, y en un octubre es el operativo. Por supuesto, todas las empresas, si les funciona, a juntarse. Tengo una palabra, que veo con interés, que se va a escribir, Manonete, en los screenings, y mi pregunta es, repitiendo, no sé, chica, no tengo razón, como siempre, no tengo razón, que, siempre que no se haya visto, a manuelos de antes, un mercado, y mi pregunta es, en general, de las películas que reciben, un screening, en Madrid, si se sabe, cuántos son, estrenos del mercado, es decir, que para los compradores, que viene, no sé, hay un visto, quizá, y en Berlín, en Cádiz, en Capul, 12 o 15, en el libro, otra vez, si mal no tengo razón. Soy el doctor, Ángeles, Gargum, Cuentos y los Auxilios, Demente, El Cuerno de la Abundancia, El Breco, La Buena Nueva, Gente de Mala Calidad, Intrusos, Manolete, Aracor, No Me Pidas, Que Te Beses, Me Puedes Saler, Paísitos, Pretextos, Que Parezca, Presidente, Ciudades del Sur, San Siberian, y Novio para Yasmina. ¿A quién ha encontrado? ¿Quién tío en su homofelismo, señor Joplin? Si no hay más preguntas, ¿Qué hablar? Sí. ¿Cuál es la película? Por eso el criterio para que te den estos 41 títulos, no hay más preguntas. Vale. Sosa, el criterio es el que se ha mirizado otros años. Son películas que las empresas de ventas españolas quieren vender, la primera condición. Segunda condición, que solamente haya pasado por uno o por ningún otro mercado de ventas y que panen la programación. Pero vamos, eso ha sido el píter utilizado igual que el año anterior. Gracias. Si no hay más preguntas, saludando a la presidenta de la Academia, pues estaré en el lugar de encuentro de los liderazgos y los que quieren al fin español. Les agradezco muy especialmente a todos los que han colaborado y ustedes van a ser presentes y anunciarles como ustedes son. Gracias.